Los mejores raquetbolistas bolivianos participan en el AS Open, que se disputa desde este miércoles en Minneapolis, Estados Unidos, como parte de su gira en torneos profesionales programados para el segundo semestre de este año. El equipo está formado por Conrado Moscoso, los hermanos Carlos, Roland Keller, Kevin Carrasco, Jenny Daza y Angélica Barrios, seis de los siete integrantes del equipo boliviano que participó en los Juegos Panamericanos, Lima 2019. Los raquetbolistas competirán en las modalidades de singles y dobles. En el caso de Carlos Keller y Carrasco, será su segunda participación internacional luego de Lima 2019. Hace una semana se proclamaron campeones en dobles en el The Valentine Open en Laurel, Maryland, Estados Unidos. La única ausente en el AS Open del equipo que jugó en Lima sería Valeria Centellas, quien por motivos de estudios no pudo viajar.